Lectura del Santo Evangelio según San Juan Cuando Judas salió del Cenáculo, Jesús dijo Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos míos, hermanos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Hermanos, hermanas, esta es palabra del Señor. Estas palabras que acabamos de escuchar del Evangelio fueron pronunciadas en el Cenáculo cuando Jesús se está despidiendo de sus apóstoles. Son las palabras testamento, las últimas palabras. Amense como yo les he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Queridos hermanos, en la ley de Moisés estaba el mandamiento, primero, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Jesucristo a este primer y más importante mandamiento le une y al prójimo como a ti mismo. No podemos pensar que estamos amando a Dios, cumpliendo sus mandamientos, celebrando sus ritos, dándole culto y despreciando y haciendo a un lado, discriminando a nuestro hermano, porque a lo mejor no piensa igual que nosotros. Jesucristo dice ama a Dios en tu prójimo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo, me vestiste. Estaba enfermo y me visitaste. ¿Cuándo? ¿Cuándo te di de comer o de beber o te visité? Cualquier cosa que hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios a quien no ves si no amas a tu prójimo a quien sí ves? Ama a Dios en tu prójimo. Esa es la novedad de Jesucristo. Que ya no hay dos sino un solo mandamiento. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y al prójimo como a nosotros mismos. Amense como yo les he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesús? Nos ha amado hasta dar la vida por nosotros. No hay amor más grande que este de dar uno la vida por sus hermanos. Y dice Jesús aquí en el Evangelio que pronto va a ser glorificado porque él va a subir a la cruz y va a entregar todo y va a derramar toda su sangre y va a entregar hasta el último suspiro de su vida por amor a nosotros para salvarnos. Su amor es grande, incondicional, el amor que lo da todo. Ese es el amor verdadero, el amor que da la vida por sus amigos, que cae como el grano en el suelo, se pudre y muere, se olvida, se vacía de sí mismo para dar vida, para amar, para servir, para entregarse a los demás. Es necesario morir para producir fruto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, entonces crece la planta, las hojas, los frutos, las flores, porque ese es el camino que escogió Jesucristo. El amor más grande es darlo todo por nuestros hermanos. Y en eso conocerán que sois mis discípulos. Eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos distingue a los discípulos de Jesús, el amor a nuestros hermanos. No tanto las ceremonias, los ritos, el culto. No quiere Dios culto, quiere que amemos a nuestros hermanos. Primero, el amor a nuestros hermanos y así demostrarle el amor a Dios nuestro Señor. Pidamos pues al Señor que nos ilumine la mente para poder practicar las obras de misericordia y amarle de veras en nuestros hermanos. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.